Desde la Perla del Frente, provinciación folclórica, Perú y la Nacional, una canción escolarada. La Perla del Frente Los restos del pasado marcan la Tierra. Es asciada una vez más. Los restos del pasado marcan la Tierra. Los restos del pasado marcan. Los restos del pasado marcan la Tierra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!